A la conferencia de prensa del profesor Daniel Garnero. La primera consulta, profesor Ernesto Jiménez, Radio 1 de marzo. Cerraron un semestre casi perfecto por donde cree que pasó todo lo bueno para ser campeón. También lo vimos festejar bastante el tanto de Sebastián Ferreira. ¿Y qué le pareció su expulsión? Sí, semestre complicado, apretado en todo sentido. No nos olvidamos de la pandemia. Hubo momentos donde tuvimos la falta de muchos futbolistas. El calendario era un calendario muy apretado también. Mucha competencia, poco descanso, mucho viaje. Y bueno, el plantel de a poco fue agarrando y convenciéndose de la idea. Y eso hizo que podamos competir en los dos frentes con la misma intensidad y obtener los resultados que buscamos. Martín Poca de Unión FM San Lorenzo 104.7 Felicitaciones por la obtención del título. Si tiene todo definido las tareas de pretemporada, ¿cuándo arrancaría y qué lugares considera reforzar el plantel? Estamos festejando el torneo. La verdad que estamos muy contentos. Es más, en este momento yo tendría que estar festejando con los jugadores y estoy acá. Así que bueno, para el semestre que viene ya vamos a tener tiempo de analizar. Habrá Ana Costa de Radio Mil. ¿Cuál será el principal objetivo de Libertad en lo que resta del año? Y nosotros obviamente con la calidad del plantel que tenemos y con los logros que obtuvimos este semestre, apuntarla a lo máximo. Vamos a tener dos competencias. Sabemos que una es la eliminación y la otra es el torneo local. Así que vamos a tener esos dos objetivos. Bien, llegar a lo más alto posible en las dos competencias. Rubén Sosa de Universo 970 AM. Buenas noches. Muchas felicidades por el campeonato obtenido, profe. ¿Qué evaluación nos puede brindar sobre este juego donde le dio la oportunidad a quienes no venían teniendo muchos minutos? ¿Y cuándo se estaría dando la reunión con la directiva para ver con qué jugadores van a contar y quiénes podrían ser cedidos a préstamo? Bueno, eso lo vamos a analizar en el transcurso de la semana. Y hoy disfrutando, la verdad, de un semestre muy apretado. Se lograron cosas importantes en un calendario difícil, en una pandemia que no fue fácil de sobrellevar. Y el plantel hizo un gran esfuerzo. Así que bien merecidos tienen los logros que obtuvieron y estas vacaciones que le van a venir muy bien también. Dayana Blanco, Nexo Radial 104.9, Buenos Aires. ¿Qué sensaciones le deja su sexto título de campeón en el fútbol paraguayo? Una alegría enorme. Lograr objetivos es la meta de todo protagonista. Estamos teniendo la fortuna de poder hacerlo bastante seguido. Así que nos deja muy tranquilos porque nos esforzamos mucho para eso. Y bueno, la verdad que convencemos a los futbolistas de dar lo máximo y ellos les pasen su trabajo. Mauricio Caballero de Tigo Sports. ¿Esta es la forma de juego que traduce lo que desde el inicio del campeonato ha tratado de desarrollar para con su equipo consiguiendo el objetivo principal? Exactamente. Exactamente. Obviamente que como se inician los procesos, uno a veces tarda en conseguir el funcionamiento, el convencimiento del futbolista. Y bueno, fuimos creciendo de a poco y al final del torneo logramos funcionamientos muy buenos, óptimos, tratando de asimilar lo que nosotros pretendemos. Y obviamente a través de eso conseguir los resultados. Así que es un buen parámetro para el semestre que viene. Tenemos que, vamos a arrancar de otra manera, totalmente distinta a lo que arrancamos este semestre. Ya teniendo una base, los futbolistas ya están mucho más convencidos. Y va a ser un semestre también muy intenso, pero desde la elaboración va a ser mucho más tranquilo que el que tuvimos. Víctor Villalba de Radio Monumental. ¿Algún comentario sobre Iván Píriz estaba para dejar el plantel antes de iniciar el torneo? Se quedó a pelear y terminó siendo titular e importante, con el agregado de la Capitanía en este último partido. Sí, sí, hablé con él y la Capitanía no fue casualidad, sino fue una demostración. Yo creo que hay situaciones en el fútbol que son ejemplos para otras generaciones. Lo de Iván, lo de Lucho Cardoso, que no arrancaron en el plantel, por los inconvenientes de la pandemia, por distintos motivos, se le fueron haciendo los lugares. Los fueron aprovechando, terminaron siendo muy importantes en el funcionamiento del equipo. Y la cinta de Capitan hoy de Iván representa a los dos, a Lucho y a él, por nunca bajar los brazos, por ser excelentes profesionales, por entregarse al máximo por sus compañeros. Y la verdad que me pone muy orgulloso que hoy sean parte del plantel. Emilio Gaona, de Cáritas 680. Objetivo cumplido en este semestre, profe, e importante, ya que Libertad venía de una sequía por lograr campeonatos, ya que en el último título fue en el 2017. Sí, sabíamos de la exigencia del club, de la ansiedad de volver a gritar campeón, pero bueno, nosotros sabíamos que no iba a ser sencillo, que íbamos a tener muchas competencias, pero bueno, por el correr de los partidos, la fecha, el equipo fue creciendo, ningún rival tampoco pudo sostener un nivel alto, y eso nos dio la posibilidad de pelear la punta, de obtener el primer puesto y después defenderlo. Y sinceramente el equipo lo hizo muy bien, muy merecido el torneo. Carlos Rodríguez, de Radio 1650M. Este título que obtiene tu equipo, ¿qué representa para usted en su carrera profesional? Y un eslabón más. La verdad que uno cuando se propone competir, lo único que busca es tratar de obtener los resultados, lograr los objetivos, y cuando lo lográs te da una satisfacción muy grande, pero atrás de todo eso hay mucho esfuerzo grupal, individual, familiar, y bueno, realmente este torneo se lo dedicamos a todas las familias nuestras del Cuerpo Técnico, que las tenemos a muchos en Buenos Aires, con esta pandemia complicada, así que queríamos compartirlo con ellos también. Muchas gracias, profesor. Salud. Iniciamos la conferencia de prensa del profesor Alfredo Berti. La primera consulta, profesor... La primera consulta, profesor... La primera consulta, profesor...